Hola a todos, pero estamos en un nuevo video Esta vez con mi primo Brian, saluda Saluda Que salude Adiós, me voy de casa Adiós, nos vemos Nos vemos cuando tú Me caí No hace nada Yo te ayudo Espérate Me muero Si te muero tú va a aparecer aquí Tú sabías Ven yo te Te ayudo Sube por ahí Pero yo te hice una ranura Para ir Esto habrá que taparlo En otro día Vamos a coger madera Tú coges la blanca y yo cojo De la normal Dime Yo me esforcé Hice la casa de Mel Y hasta mirando Porque yo me dejo En ese video Para ver la casa A ver una pausa Te conseguí mucha madera Dame la hacha Ya conseguí Ya le doy la hacha Brian Brian que le deje el carro Brian Dejame Que le deje el carro Porque el papi me llamaba Dejame Espérate Freddy Que debo Cambiarle la otra batería Ok No Brian Esa batería es la carga Dejala ahí Bueno Nos vemos otro video Van a conseguir mucha piedra Ahora Cuando consiga mucha piedra Voy a Hacerme un horno Y listo Ahí ya termina ese video Ok Bueno Vamos a seguir Una oveja negra Se le descargó el celular Y adiós Brian Nos veremos otro video Entonces ya que se te cargó el celular Oye Esto huele Esto huele a mi piso Huele a chocolate Y a vainilla Es verdad Para mi A mi me huele Al chocolate Y a vainilla Aquí hay un pollo Que quiere que lo mate Yo tengo que ponerle vainilla ¿Tienes sancuado? ¿En mi hacha Me la quitas? No 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 ¿Qué pasó? Vamos a ver ¿Qué tú estás haciendo? Dios Lol Vamos a ver Pero ahí te vas a los pies De lo que me he tomado Ahí te la tabla ¿Y por qué es eso? Esa es la tabla de Sofía Pero yo voy a buscar un suave Para pasar esto aquí Que está mojado Voy No No ¿Tú sabías que? Que si le quitamos las patas Puede ser una tabla de Sofía Sí ¿En serio? Sí Pero solo que se le va a meter el agua Sí, ¿verdad? Y después se daña Ay, ¿por qué tú estás mojado? Lol Nunca uno, espérimelo ¿Por qué esto es tan, tan oscuro? No me la juego, así que me... Pero... Estoy en el mismo lugar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ya tú va a entrar? Esto está cerro Ok Bueno, voy a volver a nuestro amigo, tengo que hablar abajo Lol Este en la casa de ellos Por eso que Brian estaba jugando aquí El cofre de clan ya está abierto Pero no me salió el cofre de clan Sí, porque solo Vinorrero le puso una regla Que solo a los que participaron para tener el cofre Puede tener Sí, yo no pude porque ten en clase Y por eso no subo tantos videos Sí, es que mi notito obligó a todo ir Haciendo Yo sigo en el valle de chingos Y yo sigo en el foso de huesos Pero baja el volumen, ¿verdad, por favor? Por cierto ¿Puedo quedar follando? Sí, pero no tan alto ¿Cómo que no? Perro Tontería del día Tú tienes demasiada Mira una plancha ¡Me sabía, me la caballero! Yo sé que no ¿Tú tienes el espejo? Yo sabía que brinya lo tenía No, no me salió el legendario Ah, espérate Que yo tengo una mesa de crafteo ¿Que yo salí, señor, che? Taylor Uman hará un barco para ti Para cuando tú entres Yo no entro Yo no entro Pa' cuando tú puedas entrar un día Humam ame Humam No hagas spoilers de la película de Descendientes que después le arruinan la película a los subs, a los fans de Descendientes. Pero este mundo tiene Descendientes. No, se oye. Y el que no la vio vaya a Genula, ahí está en el pañol. Y en los comentarios díganos cuál canción le gustó más. Uma, 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 Uma. ¿Por qué no empiezan desde el principio? What's my name? What's my name? Uma. Say it now. What's my name? What's my name? Me explotan los oídos. Tú cantas por el cayó, niño. Tú cantas con... Tú rompes lo... Vas a romper el... Se me cayó. Me hago otro, no importa. Uma, Uma la madre. Uma, Uma la madre. No. Hago una pausa, tú subías de arriba, que difícil subir. Y para acá se ve el pico que tú tienes. Para picar este carbón que había visto. Subía aquí, allí, viste esto y vine para acá, vamos a ver. Ahí este carbón. Yo no digo de carbón, yo digo el pico que tú tienes, el hacks. ¿Cuál hack? ¿Cuál hack? Te uní y te... te hago TP para acá. Yo me uní, ¿quién, hijo? Me dice que tú estás aquí, un hijo, en la partida. ¿Dónde digas tú el trato otra vez? Brian. Yo me voy a robar el mochila porque yo pensé en mis estudios. Va a ser que tú vengas para acá, oíste, Brian. Te voy a TP a... tú a mí. Yo voy a Matemática mañana. O me TP o para donde te pago, yo voy para allá. Tú vas a venir para acá o yo voy para allá. ¿Dónde tú estás? Ven para. En una isla. No, mejor tú vas acá porque para acá vamos a ver la isla. ¿En una isla de qué? TP. ¿Una isla de qué? Una casa aquí. Yo no la veo. Es que tú estás lejísimo de donde estoy yo. Bueno, me cagaré aquí hasta que tú vengas. Mira. Espera, andate. Ver, voy a hacer una pausa hasta traerlo porque voy a usar su celular para traerlo para acá. Bueno, ya volvimos. Yo traje a Brian para acá. ¿Dónde tú estás? Aquí, arriba de ti. ¿Dónde? Márete. ¿Vin? Una sin nadar. Ahora te vas a por saco, nos vemos. Es mentira. Oye, tenemos que hacer un refugio. Se está haciendo de noche. Ok. Lo bueno es que tengo un carbón para antorchas. Hagamos un refugio, rápido, rápido. Espérate que me vas a dar antorchas. Yo tengo un refugio mejor, miren. Oye, yo tengo un lugar para su refugio. Así. Oye, Brian. Y así, ya. Toma, por saco. Voy para allá con la noche a un hoyo más para yo caber. Me avisa. Espérate que yo abro. Yo voy a abrir que tengo... ¿Y mis balas? No veo nada. Ay, me siento. Por saco. No veo nada. No veo nada. Toma un torcha. No veo nada. Esto lo cambiaré por tierra. Pa. Hola, Bra. Hola. Bueno, por aquí vamos a ir a... ¿Qué? ¿Puerta la cama o la... Ok. Vamos a un túnel mejor. Espera que ya no tengo tiempo. Bueno. Vamos a un pico, pojo. Espérate. Pero hasta aquí se acaba el video de hoy. Se lo doy. Te lo doy en el próximo video. El pico. No. No, que mata. Oh, ni cuantas cosas. Te odio. Tú me pegaste. No, no me deja. Haré una pausa para... Bueno, aquí acaba el video. Den like. Voy. Den like. Compartan. Suscríbanse. Déjamelo ahí. Que lo voy a buscar en el próximo video. Bueno. Adiós.